Hola gente, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Hoy vamos a traer un vídeo que es un demo. Una demo de un juego de plataformas que saldrá este verano. Se trata de este Tiny King. Como digo, un plataformas que tiene un estilo artístico muy chulo. Es todo el entorno, está hecho en 3D. Pero todos los modelados de los personajes son en 2D. Y bueno, me pareció bastante divertido cuando lo jugué en directo. Así que bueno, os lo traigo por aquí para YouTube. Y nada, disfrutadlo gente. Os dejo con el vídeo. El bicho parece unos dibujos animados que veía yo de chico. Los Moomies se llamaban. Es animales que iba conmigo. Vale. Mola porque el entorno es... A ver... Read me. Signos vitales. Tiene equipo dañado. Origen. Desconocido. Edad. Sin determinar. Antenas. Y rastro. Mandíbula. Atrofiada. Pues el entorno 3D. Pero nosotros somos un dibujo. Y los personajes básicamente son dibujitos. Mira que mono. Que guay. Me encanta. Mira el suelo. Y... ¿Cómo anda el volumen por ahí, Temis? Supongo que se escuche bien. Se escuche muy alto. Yo creo que está bien, ¿no? Vale. Este es Read me. Que parece... No sé qué parece. La bola de pelo. Anda. Por fin estás despierto. Apareciste como por arte de magia. Y temía que no despertases. Parece que estás... Bien. Perdona. Es que no tengo el placer de conocer tu especie. ¿Necesitas ayudas? He montado algo para ayudarte a centrarte y conocer tu equipo. No te cortes. Adelante. Altrás. Vale. Dejaré que ahora investigues. Te espero más adelante. Esto es como... Bueno. Pues tutorial. Tutorial básicamente. Para mirar alrededor. Siempre... Nuestro personaje siempre está en el mismo plano. Da igual lo que gires. Como es 2D. Mismo plano siempre. Vale. Saltar con A. No me leo como mando de Playstation. No sé si lo puedo cambiar en controles. Me da igual ahora mismo. Tampoco es una cosa. Pulsa y mantén. Ah. Me entraza un salto para el pompa caídas. Pompa caídas. Perfecto. Usamos el pompa caídas. ¡Ay! Me he caído. No me ha servido el pompa caídas. Y estos son los bichitos que nos van a acompañar. Es un gustazo ir recopilándolos y todos detrás. Un momento. ¿Por qué te siguen los Tinykin? Pueden estar por casa. Ignorando a todo el mundo. Pero a ti te siguen. Tienen unas habilidades fascinantes. Por fin alguien puede usarlas a su favor. Por ejemplo, los Tinykin rosas son los más fuertes. Pueden empujar y cargar objetos. Y juntos pueden cargar hasta los más pesados. Mira, se ha dormido uno. Genial, por aquí. Sí, son mis minions. ¿Ves esa maceta? Si levantas a los Tinykin rosas podrás moverle y desbloquear el paso. Según mis investigaciones hay un objeto de gran importancia bajo la gran escalera. Pero no se puede acceder. Vale, Temis. Son como los Root en el Kena. ¿Y aquí puedo subir? Por aquí no. ¡Eh! Veo bolitas. ¡Bolitas! Los quiero todos. Llevo 10. ¡Wii! ¡Wii! ¡Vamos! Los llamas vienen todos. Vale, aquí hay más. Voy a pillar todos los que vea antes de subir con este bicho. Que me ha dicho que se vaya a mover aquello. Vale. Vamos otro aquí. ¿Esto se puede usar? No, no se enciende ni se apaga. ¿Queda alguno aquí abajo? No veo. ¿Cuántos tengo? 27. ¡Ey! Ahí arriba hay más. ¡Woo-hoo! 28. Aquí hay 30. ¿En total? ¡Qué montón! ¡Wow! Me mate. Vale. Aguantas la burbuja demasiado tiempo o se acaba quitando. Venga, vamos a ver. Para coger a un Tainikin pulsa... Vale. LT y apunta donde quieras pulsando para lanzarlos. A ver que me dice antes. Ah, necesitaba los 30. Mira. Perfecto. Vía libre. Voy a por ese objeto del que te hablé. El que estaba debajo de la escalera. Toma, pelusa. ¿Me escondo? Pelusa. Dios. Ah, mira. Está aquí. Ahí vamos. ¿Qué hago? Los sigo. No puedo subir. Que me lleven. Vale. ¿Y este ahora qué me va a decir? Nada. Pues los sigo. Ya está. Buenas, Gaper. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por Ardwin. El primer componente. Si supieras cuántos años llevo esperando algo así. Ah, por cierto. Me llamo Ritmi. Hacemos buen equipo. Milodane. ¿Milodane crees que es el nombre de nuestro protagonista? Milo, creo que le llaman. ¿Verdad? Ven, te los picaré todo. Vamos. Vale, 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 vale. Aquí no puedo hablar con él. Tengo que avanzar. Vale, vamos. 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 Bienvenido a mi humilde morada, Milodane. ¿Veis ese esquema en la pared? Antiguamente vivía en esta casa un ser que se llamaba Ardwin. Era sabio y bueno. Muchos le consideraban una deidad. Yo pienso que era más un erudito. Creo que ese esquema lo dibujó Ardwin para crear una máquina que pudiera ir más allá de la casa. Ya tenemos una de las piezas. Llevo toda la vida intentando encontrar los componentes y gracias a ti ya he conseguido uno. Sé dónde están los cinco restantes, pero conseguirlo no será tarea fácil. Tu medio de transporte está dañado y tienes que volver a casa. ¿Verdad? No te queda otra que ayudarme. Nada, te presentaré a unos amigos. Pradin, el conservador de arte del museo de Ardwin. Un pozo de sabiduría que no se acaba nunca. Isikaru, el destilador que viaja a los rincones más inhóspitos. Voy a hablar con ellos cuando quieras. La casa es grande y te cansarás de tanto andar. No he podido recuperar tu jabón o patín. Pero he encontrado un sustituto. Toma. Has encontrado jabón o patín. ¿Jabón o patín? Puedes usarlo para deslizarte a cualquier lugar de forma rápida. Hay que practicar, pero seguro que te gusta. Mantén, X, vale. Deslizarte. Prúbalo, no te cortes. Te veré arriba. Ah, sí, que se me olvida. ¿Ves esta bola de pelo adorable? Una de mis asistentes. Pues se parece bastante a ti. No hablas mucho, pero acá tan ordenas que da gusto. Usa tu jabón o patín para deslizarte por los hilos de seda. Y ven hacia donde estoy. ¿Qué hilos? Vale. Digo que tengo que pasarle la pastilla de jabón esta por la cabeza. ¿Cómo es? Ah, mira. Hostia, qué guapo. Como mola. ¿Has visto la serie de las adrenas olvidadas? No sé si sabías que el juego pasa justo antes del segundo y la trilogía clásica. Sí, lo leí después. Que es como dos o tres años después del Arenas del Tiempo. Y tres antes del arma del guerrero. Estaba por ahí en medio. Sí, sí lo sabía. Bueno, cuando lo jugué en su momento no lo sabía. Porque supongo que lo habrás visto que lo comento. Que no sé si tenía algo que ver o no. Daba por hecho que sí, porque conoce a Pharah y demás. Pero eso. Vale, aquí no hay nada. Vamos a ver a este que me habían dicho. Anda, sí que tú. Eres Milo. Bienvenido a la destilería con más clase toda la casa. Vale. Sí, también es la única. Se ha perdido el arte de destilar néctar desde todo el mundo. Se toma esa bazofia de Dormith. Tan asquerosa y barata. Y encima, estaban contentos con llevársela a la boca. Veo una luz en tus ojos. ¿Quieres ayudarme? Estaré en cada habitación para recolectar el polen que encuentres y lo usaré para crear la cosecha más resplandeciente. ¿Vale? Que tengo que buscar bolitas de estas. Bueno, pues más cosas. Y nos queda que subir y ya. Porque ¿cómo llegó la otra hormiga donde estaba? Eso es una hormiga, ¿no? O lo parece, al menos. Y esto es el aparatejo que tenemos que ir construyendo. Vale. No veo otro camino, ¿no? ¿Puedo ir por aquí? Sí o sí. ¡Woo! Veo que ya tienes todo listo. Ven conmigo. Sé por dónde podemos empezar. El segundo componente que necesitamos es un estandarte. Que se encuentra en el sectar. Sengtar. Sanktar. La letra también está un poco... Por aquí mi hilo. Cruza cuando estés listo. Pues quiero ver primero lo otro. A ver, nuevo objetivo disponible. Aquí lo podemos ver, ¿no? Más allá de la casa. Hay un embudo. Ah, mira, aquí están las piezas. La que tenemos y las que faltan. Unas tijeras. Vale. ¿Y aquí qué hay? Museo de Pradín. Destilería. Vale, esto está próximamente. Y esto es el pausa, básicamente. Perfecto. ¡Woo! El otro está aquí. ¡Ladrón! Peste. La colección, devuélvemela. ¿Qué has hecho con los artefactos, villano? Espera. Tú no has ido, ¿verdad? No, eres muy pequeño. Bienvenido al Museo de Arwin. Soy el encargado. Pradín. Por desgracia, nuestro establecimiento ha sufrido un ataque odioso y malvado. La mayoría de nuestra colección ha desaparecido. Los guardas dinastinos están en ello. Pero ya sabes cómo va la cosa. Aceptaré toda la ayuda que me ofrezcan. Tráeme los artefactos en buenas condiciones y te ofreceré lo más parecido que tengo. Lo más preciado. Mi sabiduría. Estos son coleccionables. Anda, que no sé. Luego los expondrá aquí, ¿no? Son los coleccionables que tendremos que ir pillando, me imagino. Vale. Vamos. Vale, vamos. Esta es la entrada a Sanctar. El lugar de peregrinación dedicado al Gran Arwin. El estandarte pertenece a una devota de la Tritolegión, llamado Solaria. Para ella es muy importante que no nos la dará así como así. No nos va a dar lo que buscamos entonces, ¿no? Tengo una llave adicional para entrar en Sanctar. Todo legal. Se han dormido todos. Cuento contigo. Tengo ganas de ver lo que eres capaz de hacer con los Tiny King. Los Tiny Kines. Me llevo la llave. Ah, se la tengo que dar a un Minion para que la lleve él. Vale, perfecto. Pues vámonos. Los Tiny King son un poco cobardes, así que no te seguirán de una habitación a otra. Pero te estarán esperando cuando vuelvas. Vale. Bien. Fantástico. Y ahora. Fantástico. A Sanctars se ha dicho. Vamos. Esto que es como un salón. El estandarte está ahí. Solaria. De vuelta en Sanctar. Felicidades, compañeros. La expedición ha dado sus saludos. Qué botín. Cuántos objetos desconocidos y qué reliquia tan extraña. Por Arwin. Creo que es lo que necesitamos para completar nuestra misión. No se sabe todavía. Pero tu entusiasmo me alegra. Ya era hora de que resolviéramos el misterio del cántico en nuestro cerebro. Todas las generaciones de Tritolegión. Incluso Arwin confían en nosotros. ¿Estas son las Tritolegiones? Hostia, qué montón de... ¿Qué es eso? Este es grande. Mola. Ah, bienvenidos a Sanctar. La tierra consagrada por la melodía del cántico de Arwin. Solo la Tritolegión puede escuchar su voz. Raro, ¿verdad? Es un misterio que se resiste a ser resuelto. Toda ayuda que nos puedas ofrecer será bienvenida. Hablando de misterios. Nuestros misioneros han descubierto una casa... Una cosa. Una gran reliquia redonda. Ven a verla. Ve a verla. Si no la encuentras, ponte gafas. Ja, ja. Vale. A ver lo que no dice Ritmi. Comenzar a Solaria para que nos dé el estandante va a ser complicado. Parece que la Tritolegión... Sanctina quieren... ¿Sanctina? Quieren reproducir el cántico de Arwin para que todos lo escuchen. Pero ¿cómo lo harán? Tendré que ayudarles yo. Es un CD, ¿no? A ver cómo dice que ese gran círculo es la clave. Es el CD. Además, me pregunto por qué este trito legionario de ahí está tan emocionado. Vale. ¿Sabéis a qué juego me recuerda esto? Al Toy Story de la Play 1. Un poco. No sé. Por la estética de que estamos en una habitación pequeñita y... Somos enanos. Estos no son rosas. Los tankings rojos son explosivos. Pues úsalos contra objetos frágiles. Lo que tiene que ser esto, ¿no? Necesito cuatro. Pero me quedo sin ellos. Vale. Vale, vale, vale. Y esto parece que es el néctar que nos estaban diciendo las hormigas. Bueno, una de las hormigas del nivel anterior. Sí, es una pasada. Eso es lo que más me llama de este juego. La estética que tiene. El arte. Mezclando el 3D con el... Un simple dibujo 2D. Y cómo me van siguiendo. Y parece que el plataformeo y las mecánicas van a estar guay también. A ver, ¿podría irme hacia arriba? ¿O vamos primero a ras de suelo completando cositas? Que veo que por aquí hay... Parece que se mezclan los rojos y los rosas. ¿Puedo cambiarlos? Como si fueran munición o algo. Igual los usa. Depende de cuando les haga falta. No sé mucho de la historia y demás. Es una demo y me han soltado así. No sé. No tengo ni idea. Soy la asistente. De Tesla. Ya te he informado, ¿verdad? Tenía que coger algo para reemplazar el cable cortado de la máquina que quiere reparar. Que es un radiocaset o algo. Bueno, caset no, porque es un CD. Hay un conductor que es el del tamaño perfecto bajo el sillón. Tesla me dijo que había un aparato que me permitía cogerlo, pero que no me acuerdo de lo que es. Tengo miedo de preguntarle de nuevo. Me parece el idiota. Estos bichos. Es que Letucho, buscamos a una joven hormiga. Se llama Melody. Ha desaparecido cerca del piano. Su madre sigue ahí. ¿Sabes algo? Da igual lo que gire. Es que como es 2D, el plano es el mismo. Se duerme en sí. ¿Y este bicho? Acabo de ver un... ¿Qué es eso? Parece una mantis. ¿Eres marvado? ¡Skooly! Se ve que en este lugar pueden escuchar una canción que nadie más escucha de un tipo de que nadie ha visto. No sé qué me preocupa más. Si esto de las mantis de Filoyana... ¿What? No sé. ¿Y esto? Bueno, no voy a parar a hablar tampoco con todo el mundo. Esto es una demo. Obviamente, probablemente me reviente el juego bastante duro cuando... Cuando lo... Cuando salga. ¿Qué tengo que hacer? ¡Wow! Esto es un piano, ¿no? Es el pie de un piano, ¿verdad? ¿O qué? ¡Wow! Me mojo. ¿Se ahogan o algo? ¡Hostias! ¡Que me muero! ¡Que me muero! A ver... ¿Esto me dice algo? Cuidado con el agua. Vaya, esto tenía que haberlo leído antes, ¿no? No creo que a tu traje le guste mucho. Ni traje. ¿Cuál es el traje lo que me ha hecho pequeñito? ¡Oh! Un VHS. Con humedad adentro y todo. Vale. Nada por ahí. ¿Eh? ¿Y allí? ¿En la esquinita habrá algo? No, no. Vale. Pues del VHS a la chancla. Esto va a sonar conforme vaya subiendo. Voy a pillar todo esto. Y esto necesita dos explosivos. ¡Qué satisfactorio! Esto de las bolitas. Pues es que está lleno de cosas. Me vuelven loco estos juegos. Esa puerta necesita diez. No sé cuántos explosivos tengo. Bien. Y aún me quedan unos cuantos. Ah, sí. Lo tengo debajo. Me quedan nueve. Vale. ¿Y esto? ¡Brutal! Gracias por la ayuda. Pero no vueles por los aires el templo, ¿vale? ¿Y esto? Bien. El Néctar. Los 740 que hay de Néctar supongo que son los de este nivel. Vale. Más explosivos. Más puertas que romper. Más de todo por todas partes. A ver. Me queda uno. He comprado un pequeño dibujo de Arwin. ¿Comprado? Para colgarlo en la pared como ofrenda, que es un NFT. Vamos. ¡Hostias! No tengo suficientes. Necesito uno. Que va a ser el que voy a usar para esto. Pues tendré que volver. Me encanta. Vale. Aquí hay explosivos. Creo que con dos habría. Vamos a ver. Esto no sé para qué sirve exactamente. No sé si es otro coleccionable más. Vale. Oye, no me acuerdo que tengo la jabón o patín esta. O como se llama esto. ¡A tope! Esta no es la que se ha perdido, ¿no? No, esta es la asistente. Esa es la de antes. Que el otro me haya dicho que se le había perdido no sé quién. Voy a subir por donde he visto antes. Por aquí. ¿Podré subir aquí sin matarme? Sí. Vale, pues arriba. Qué bueno. Los bichitos no hacen ruido. ¡No! Me he quedado sin bombas. Ese no lo voy a poder abrir. Bueno, ese ni el otro tampoco. Antes se... Es que no doy abasto. Esto es un poco... A ver. Muchos de mis ayudantes siguen en sus capullos. De seda. Pero... Pégales un meneo para que salgan. Bueno, supongo que se refiere a esto. No. Uy, casi me mato. No tienes todo... Todo lo que quieras de tiempo con la burbuja en la cabeza. Por aquí había visto antes explosivos. Que los voy a necesitar. ¿Dónde has ido? Aquí. Tanta pelusa. Un concierto. Con el silófono. ¡Ey! ¡Lo he visto! ¿El que has visto? Allí, en el fondo del gran armario. Un monstruo gigante y lleno de pelo. Ojos malvados y colmillos mortíferos. Listos para despedazarme. ¿Y cómo es que sigues de una pieza si tu monstruo es tan terrible? Porque me escapé por un hueco y bloqueé la entrada. ¿Te piensas que me lo voy a creer? Necesitamos a alguien neutral. ¡Tú! El del pelo raro. ¿Nuestras pruebas? Un colmillo o algo de pelo. Un dibujo. Pruebas que demuestren que es verdad. Que de verdad hay algo. Oh, Dobby. No se callará nunca. ¿Doby? Dobakín. Idean. Ve a ver... Eh... A Instagreta. Es una hormiga famosa. ¿Instagreta? Ah, por Instagram. Supongo, ¿no? Tiene un aparato que nos ayudará. Vale. Y esto lo puedo mover. Es un marco. ¿Cuántos necesito? Ah, no. Necesito la foto. Traer la foto que va a hacer aquel. Para ponerla aquí. Vale, guay. Estoy que no sé por dónde ir. Vale. ¿Esto qué es? ¿Es una broma? ¿12 cascarillas por una rebanada de pan? ¿Eso le cuesta? Casi ya no llegan cosas de ambrosía. La gracia es que todavía puedo hacer pan con la harina que tengo. Pan. La comida del ergo dorado no se ha podido comer nunca. Y ahora encima es muy rara. Es muy cara. Voy a otro lado. Bueno, pero esto yo lo puedo... Yo puedo hacer así, ¿no? Hay que dármela. Claro, igual me hace falta por otras cosas. Esto lo puedo robar. Hola. Joven larva. No deberías estar aquí. La última piel... Es una cosa para los insectos viejos y agotados que quieren acabar su vida cerca de Arwen. Última piel. ¿Esto qué es? ¿Como un hotel? ¿De cucarachas? ¿O tritones? No sé cómo se llaman. O sea... ¿Por cómo se llaman? ¿Y esto? Necesito cuatro. Pero no explosivos necesitaré. Bueno, no sé. No necesito de los rosas. ¿Cómo los intercambios? Que no lo sé. ¿Qué? 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 Me selecciona todo el rato. Se llama buzón. Ah, vale. Carta. ¿Y esto? Ah, vale. Que habrá otras tres por el mapa por ahí repartidas. Imagino. ¿Llegamos aquí? Sí. Qué bueno. Vale. Me lo llevo. Ya me lo dejo hecho. Pues aquí tengo que acordarme si encuentro unos sobres. ¿Esto de qué sirve? ¿Les he ayudado a algo? Igual puedo subir... No. No sé de qué ha servido, pero les ha gustado. Por aquí hay un monstruo. Este es el armario, ¿no? Pues era este, ¿no? Es como un escarabajete pelotero. Viajero. Es timidillo. Timidillo. ¿Has visto la imagen de la Tardigrade? De la reliquia que encontró la Tritolegión? Dios, con los nombres. Me voy a ahogar yo solo. Es la misma que está encima del armario. ¿La misma? ¿Dónde está la máquina misteriosa? Será mejor que lo averigüen solos. Ten cuidado, viajero. Timidillo. Adiós. Allí hay explosivos. Es que por aquí me voy a ir arriba. Voy a ver esto primero. Aquí podemos liberar unos cuantos. Y tenemos más. Buah, qué bueno, ¿no? Hostia, yo tengo en casa de mis padres tengo VHS. Con este loguito. Bueno, no sé si es exactamente así, pero... VHS, estos son los beta. Ahora no lo recuerdo exactamente, pero yo este logo lo he visto. Que esto que parece con una banderita. Sí, 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 sí. Que las cajitas eran de cartoncito. Sí, sí, sí. Así, exactamente. Lo que no sé es lo que digo. Igual eran beta. No lo sé. Velas estas aromáticas. Está que bueno. Vale, ¿por aquí se puede subir? No, ¿verdad? No. Esto lo podemos mover. ¿Esto es alien? ¿Es la portada de alien? Bueno, es un guiño a la portada de alien. Vale. Hola, bichejo. Chismo. ¿Has escuchado eso? Señor. El viejo Dovaquín. Dice que hay un monstruo ahí. Debí salir de ese agujero. Lo bloqueó y se fue corriendo mientras gritaba ¡Mami! Vale, esto es lo que dice que había puesto en medio. Pues vale más que corras, porque nos van a comer. ¿Hola? Si no hay nadie. Vale. El monstruo no será el peluche, ¿no? Es al que le tengo que echar la foto, pero ¿cómo le he hecho una foto? O sea, no puedo traer la cámara. Bueno, podría traer la cámara con los bichos, supongo. Voy a subir arriba. Toda esta es la televisión. No quiero dejarme cosas. Hola. Una señora encantadora. Arsenio. Una señora encantadora con la que estaba pasándome lo genial en... En el frágil me ha contado su desdicha. Una de sus gemas más preciadas se ha caído en esta caja mágica. Tú pareces ágil. ¿Te importaría entrar a recuperarla? Ah, ¿la caja se refiere a la tele? Solo se puede recuperar así. Esa herramienta puntiaguda seguro que te ayuda a abrirla. Es un destornillador, ¿no? Vale. Que doy mi opinión. Creo que necesitas dos burbujas. De vuelo para llegar. ¿Y dónde consigo más vuelo? Será mejor que me vea... A mí rondando. Pero traeme la gema si la encuentras. Que no se me vea a mí rondando. Es que cuando he dicho la caja creía que se refería a la caja esta del anillo. O lo que sea esto. O la gema. Y ahí está el hueco para el destornillador. El tornillo. Vale. Puedo ir por aquí. Puedo subir arriba. ¿Quién canta? Es la música, sin más. ¡Hola! Estos están adorando la televisión. Uh, atajo. Dark Souls. Perfecto. Estas latas Es que me recuerda tanto al videojuego Del Toy Story Y esto aquí que tenéis montado Feche Malin Aspersa Esto es pobre Cristal, primera vez colega Bienvenido a frágil Servimos al mejor néctar de toda la casa Aunque no creo que lo aguantases Los vasos eran frágiles Pero su contenido es para los más fuertes Bueno, además tenemos un comediante en la sala Bueno, tú decides qué es Es un bar, vale Y ya está, aquí no hay nada más Por aquí no puedo subir Tenemos que subir por donde He visto aquí detrás que había una cuerda Cuidado Y arriba Cuidado no me caiga Bien Néctar, néctar Es súper satisfactorio El sonidito cuando pillas las cosas Están hechos con cerillas Los bancos Vale ¿Y esto? Ahí Ah, no llego ¿Cómo puedo hacer? ¿Se puede llegar allá arriba? ¿Por dónde? Por el principio llegar, eh Voy a ver Ey, 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 ey ¿Y esto? Esto es la parte de arriba de la tele Oh Más pequeños Bueno, que montón llevo detrás Para planear hasta el halógeno Necesitas al menos dos completas Dos burbujas completas Bueno, se refiere Dos burbujas Ey No Con lo de completas no sé a qué se refiere Vale Bien Tengo 19 de estos Atajitos buenos ¿Y esto? ¿Puedo hacer algo aquí? ¿Puedo mirar? Es un reflejo Creo Lo que se está reflejando Es la ventana aquella Vale Pues ahora va a tocar bajar Porque no voy a saltar hacia allí Y me mato Esto es un rascador De gato ¿Verdad? Si, yo diría que sí que es un rascador Sí, sí que es Mira, esta cuerda Tiene la bola Tiene la bola esta al final Que esto Nuestro rachet Se la comió Le duró dos días Ey, ¿esto dónde se pone? Uh, atajo Por la regla para arriba Vale Oh Veo Aquí cositas Y este, no sé Va a llevar eso Cargando todo el tiempo Porque no sé dónde hay que ponerlo Qué bueno Tenemos un buen montón ya de néctar Míticas linternas De estas De petaca A ver, ¿esto qué hace? Hostia, atajazo Genial Esto es un restaurante Parece Hipo Al jefe le va a encantar Esta nueva mesa Negra, oscura Y con un acabado brillante Nos cayó del cielo sin más Casi me borra del mapa Nadie vino por ella Así que Que la consigue Esto me lo llevo Esto aquí No sé si hay algo Es una bajada No, pero No, no Esta es la otra parte Por la que ya habíamos pasado Macintosh Es una cucaracha En cuanto acabemos Vuestras cosas Nos vamos de este pozo infecto Mira qué horror Tengo un trozo de manzana Como postre Y poco más Y me lo sirven como compota Es que es una compota Es una especialidad de la casa Es una especialidad Es una farsa Que ganas tengo de irme A la capital Vale, Alberto La hormiga La hormiga Alberto Bien No dieta No dieta Vale, por aquí puedo bajar Creo que toda esta parte De aquí ya la tengo hecha No sé si Igual se me queda algo Pero es que están Las cosas como muy juntitas Por aquí No puedo ir hacia allá Así creo que voy a bajar No Uf Que me mat Vale Voy a subir Solo por pillar las cosas Y luego vuelvo a bajar Eh ¿Qué es esto? Vale Aquí es donde he pasado Antes ¿Verdad? O no Sí Yo diría que sí Que no tenía explosivos Suficientes Y hay ocultos Detro Sí A ver, a ver ¿Por dónde voy ahora? Podría subir por aquí Por la maceta ¿Eh? Me llevo otros focos explosivos Uy, si es que Estoy que no sé Por dónde ir Ahí parece que hay algo Y es sin salida Así que voy a pillarlo Se acaba la burbuja Rápido Vale Vale Un acordeón Vale Qué guay Qué bien va el juego También aparte Eso es muy de agradecer En un plataformas Hostia Ahora cuando acabe la demo Me voy a quedar con ganas de más Bien Bien Hemos abierto esto Lara Ha explorado cuevas Oscuras Ruinas olvidadas Y tumbas antiguas Pero ¿Esta reliquia? La grieta La grieta Que encontramos Era muy estrecha Inestable Se podía colapsar En cualquier momento Y lo hizo Pero justo antes De que pasara Vi algo raro Un gran ojo Que nos miraba Desde la oscuridad Iluminando Iluminado por un rayo Violeta Es tan lástima Que ya no podemos Volver a examinarlo A ver Dice lo de las tumbas Y demás Supongo Y se llama Lara También será un guiño Voy a pillar eso de arriba Vale Por aquí Pues que quedan un montón de cosas Vale Pero allí no llego Allí diría que no llego Vale ¿Qué cosas? Vale Si este va todo el rato Con eso Acuestas El pobre A ver Ahora mismo Tenemos varios objetivos Uno es pillar el destornillador Que estaba Encima de algo Muy alto Igual Por aquí Como un montón de néctar Tenemos ya ¿Listo? Que fren A esta estatua Le falta algo Para ser una obra maestra ¿No crees? Tengo un buen olfato Para el arte Olfato, sí Nariz Ajá Wow Hostia Esto Esto me lleva a donde estábamos Al principio En la tele Otro atajazo Y esta planta Me sube más arriba Todavía A ver Voy a pillar Las néctares Wow Cuidado Pero no quiero Que allí quedan cosas No se acaba nunca No, si no quiero que se acabe Pero Que me pierdo Esa me vuelvo loco Aquí ya habíamos visto esto Vamos a ver Estas ormeas de aquí Constance Papi ¿Crees que el señor mayor Del museo Podría enseñarme A leer esto? Libros Imposible Cariño Tradin Sabe que significan Ciertos símbolos Solo porque Los han Repetido Y es Un poco raro ¿Y Rosetta? Eh No quiero ser cruel Pero parece que le cuesta Incluso saber Los pocos símbolos Que hay En la máquina De Tesla Y Edison Pero quizás Los libros son Súper importantes Mira Inténtalo si quieres Pero también Preocúpate de tomar Un poco el aire Te vas a volver Majara Entre tanta letra ¿Qué están leyendo Al libro este? Bueno Intentando leerlo Tesla Tesla por Tesla Supongo Por lo que ha dicho De Edison Venga Gaper Tío Gracias por el ratito De compañía Siempre os agradece Vaya bien Vale Perfecto Y por aquí Más exclusivos Y por ahí Se puede subir Vale Pues nos queda Si estamos Esto ya nos lleva Arriba del todo Parece Por la puerta Puedo ir Vale Vale Un, dos, tres ¿Esto qué es? Es la nariz Es la nariz De un Mr. Potato ¿No? Le vamos a poner eso A la esfinge Vale Llego Me la puedo jugar Intentar llegar allí Pero me voy a matar Casi seguro No Ya estoy muerto Uf ¿De qué me ha ido? Bueno, mira Ya que estoy aquí Ni ha caso hecho ¿Qué es eso? Maravilloso No eres tan novato En esto como creía Has usado una técnica Muy precisa ¿Uno de ocho? Hostia ¿Esto es lo de las burbujas? ¿Cómo veo eso? ¿Cómo puedo verlo? No puedo verlo Repara el CD Pues nada No lo sé Pero parece que se estaba llenando Algo Voy a ir por aquí Pues igual hay otro Hostia Han venido todos de golpe Voy a subirme al piano ¿Por dónde? No puedo ¿Cómo me subo ahí? ¿Podré llegar desde los libros? No Ah, espérate Esto ¿Esto es un atajo? ¿O qué? Qué buen sonido ¿Eh? Una tacita Vale El buen atajo Detrás hay algo Bueno, sí Aquí, sí Un rubik Con más cositas ¡Ey! Atajos De atajo en atajo Vale Pues sí que se puede llegar al piano ¿No? Ahí Cositas Esto ya lo he pillado Vale Vale Tenemos otro Atajo más ¿Y eso? Uh Hay cositas Eh No suenan No peso lo suficiente Dulcimera Oye, tú ¿Has visto a mi hija Melody? He venido a buscarla Porque no vino a cenar De normal Está por aquí Eh Afinando este Piano antiguo Pero yo debería haber llegado a casa Me estoy poniendo nerviosa Tengo que quedarme Por si aparece Puede que alguien sepa Lo que le ha pasado Está cerca Félix Puede que alguien viera algo Es un objetivo disponible O sea, es una secundaria Vale Vale Vale, allí Podemos ir por Los zapatos Aquellos Vale, bien Que me he dejado cosas Que me he dejado cosas aquí Vale Vale Qué chulo, tío Me está gustando mucho Vale, aquí hay una cuerda Vaya Mejor si pillamos El lector Si bajo Luego me tocará subir Voy al primero a subir Arriba del todo A ver si hay algún atajo Atajazo al rascador Hola, Fusa ¿Y el otro? No será esta la Melody Esa o como se llama Melody ¿No? Tupitupitú Has subido Tienes que perfeccionarlo Uy, aquí hay cositas Ahí dentro Estará aquí Eso se puede estallar Vale, aún más arriba Eh, no se puede Con ir con la pastilla De jabón hacia arriba Vale Eh, otro de los sobres Me lo llevo ¿Esto qué puedo hacer con él? Empujarle sin más Vale Tú les da bastante trabajo A los Root ¿Qué temís? A ver, voy a bajar No sé si ir a la cuerda Primero He pasado de sobra Con el Héctor Voy de nuevo Porque voy a pillar Lo que hay por el lado Del piano Vale Antes de tirarme Voy a ver esto Vale Vale Allí puedo llegar bien ¿No? Yo que sí Vale Y ahora como salgo Perfecto Pues podríamos ir a entregar Uno de los No me acuerdo ya ni dónde estaba Lo del sobre Esto es subir a dónde Bueno, no hace falta subir ahí Tengo que intentar llegar Esto, por ejemplo No Vale ¿Por aquí abajo hay algo? Estos son un paquete de servilletas ¿Verdad? Servilletas, Kleenex O no sé Como mola Nuevo atajo Vale Aquí hay una bajada Con cositas por ahí abajo Me voy a dejar Seguramente cosas ¿Verdad? ¿Cómo llego ahí a la lamparita? Al cabezal Eh Me he dejado eso ahí arriba Somos un montón De bichos Hay otro marquito Quiero hacerlo de la foto También Vale Desde aquí podré llegar Supongo Vale Vale Otra vez allí Ah Pues todo ese néctar Que se ve flotando Seguramente Es con bichos De estos Se pilla Otro sobre Eran tres Y ya teníamos uno Así que los tenemos todos Vale Aquí abajo ¡Ey! Vale Qué guay Menos mal que estoy jugando Una demo Que si llegas en el juego Menudo vicio Me estoy pegando Allá arriba no llego Aquí puedo dejarme caer Ah Para eso estaba Esto O sea Es que eso Se debe de pillar Desde la puerta Como he intentado Antes Desde allá arriba Debe de ser La única manera Bueno De momento Lo dejamos ahí ¿Pero qué haces? ¡Loco! No me ha hecho caso Por un momento Vale Tampoco lo voy a pillar todo ¿No? Pueden conmigo estas cosas Con Crash Me pasa con las manzanas Estas Las Wumpa Con Spear Me pasa con los diamantes Vale Vale Muchos de mis ayudantes Siguen Vale En sus capullos A tope Aquí está el tocadiscos Lo acabo de ver Es que tengo que tocarlo todo Pillarlo todo No puedo dejar nada Vale Bienvenido al garán ¿Qué? ¿Esto qué es? Hotel Cassette Más famoso De todos Sanctar Con sus vistas Impresionantes Del templo Los peregrinos De toda casa Se reúnen aquí Por desgracia He de informarle Que ese trozo de pelo Que lleva en la cabeza No cumple la regulación De este establecimiento Lo siento Pero no puede quedarse aquí Es que voy peinado Atazón A ver A ver Por aquí abajo Podría hacer así Y Vale ¿Y esto? ¿Y eso para qué sirve? Quizá para ir a esos De ahí No lo sé Vale Hay más cositas Atajos ¿Cómo puedo llegar A pillar esto? Desde ¿Desde aquí? ¡No! ¡No te caigas! Uf 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 Vaya Ah Bien Estaría Todo Vale Vale ¿Qué es esto? Tomás Un momento La tritolegión Escucha a Arwin Sin descanso Y tú ¿No? Los cominos de Arwin Los cominos Ojo Cuidado a mí Los caminos de Arwin Son inescrutables Ha elegido a la tritolegión Para extender el mensaje No debemos cuestionar A las acciones Del creador Tomás Del creador Tomás La banda sonora Con estos cambios Que parece que están hablando Los bichitos Cantando Mejor dicho Buenísimo Como acompaña ¿Dónde vais? Ah Hostia Para coger la burbuja Buah Pero me va a costar Esto llenarlo La vida Ahora sí que es verdad Que creo que puedo Acceder a todas las salas De aquí dentro Puedo abrirlo todo O ya lo tenía ya Todo abierto Que no lo sé Parece que está todo abierto Más o menos Vamos arriba He visto por aquí Esto Gloria and Arning Maza Y el otro ¿Cómo se llama? Blaze Blaze Olé Vale Los soniditos Son la hostia Bien Perfecto La tecla esta No sé dónde Demonios va La verdad Llevo dos sobres ¿No? Sí Podríamos ir a entregar También las cartas Que no me acuerdo Dónde eran Esto es que es para Completar esto ya ¿Dónde estaba? Ey Allí veo Ey Esto Ah La foto La tecla ahí arriba ¿La tecla ahí arriba? ¿Dónde? Que me he perdido Vale Tengo esto En el tocadiscos Ah vale Que es parte De la misión principal Se podría decir Vale Vale pues me puedo llevar Esto de Instagram Ey Formiga Instagreta Esta es mi Imaginadora Imaginadora Si pulsas el botón Te pones delante Del gran ojo Crea una imagen De lo que se ve Esa un poco Pero mis seguidores Que me llevan Donde quiera Tengo al menos Una imagen En cada habitación A ver Pero esto Me lo voy a poder llevar De las partes Bueno ¿Siguiendome? ¿O tenéis que ir a echar la foto Al monstruo ese? ¿A dónde vais? Ahí hay cosas Pero es que No quiero perderlos De vista Porque si no Igual Luego no sé Dónde están Eh Lo de los sobres Eh Me falta un sobre Falta otro más Van a echar la foto Al osito ¿Verdad? Vale Que alguien sacuda la foto Vale Vamos a llevársela A estos Cabal Mira eso Pruebas gráficas ¿Eh? ¿Eso es del monstruo? Su vivo retrato Dientes Unos colmillos Ojos negros Como la noche Y una ardua Llena de odio Aura Joder Es un peluche Hay docenas por la casa Ya Claro ¿Y has visto a un peluche Tan terrorífico? Vamos ¿Me demuestras De lo que eres capaz? Vale Tú ganas Doby Mira como tiemblo No he visto nada igual Eres un héroe ¿Nos vamos a casa ya? Pues sí Porque tengo hambre Gracias Persona extraña Sin ti sería un loco más Por cierto Cuando veía heroicamente Me tope con esto Creo que es del Museo de Arwin ¿Se lo devuelves? Oh Uno de los coleccionables El museo Artefacto del museo ¿O no roto? Perfecto ¿Qué había visto por aquí? ¿Cómo llego ahí dentro? Aquí Por aquí Me he dejado todo esto ¿Cómo entro ahí? Es una dungeon Lleno de casetes De pelusas Vale Bien ¿Qué necesitaré? Tres más Supongo que las misiones Obviamente te la van a ir dando La misión de la foto La tenemos No hemos encontrado ¿Cómo se llamaba? A la chica esta ¿Esto lo puedo empujar? Pelusa ¿Cómo llego ahí? ¡Ey! Ábreme ¿Será esa? Tengo que poder empujar esto ¿No? Eso es una botella Podré llegar desde otro lado Pero es que no parece Que por aquí se puede hacer nada Igual desde detrás Qué buen manejo Tiene esto ¿Qué manejo tiene esto? ¿Qué manejo tiene esto, tú? ¡Ey! Te dejaste la puerta Atrasera abierta Dime que eres tú No Gasper Y ya está No me dice nada No me dice nada Vámonos ¿Qué nos ha quedado por ahí? Yo creo que lo tengo Prácticamente todo hecho Nos queda Obviamente lo del radio cassette Y llegar ¿Cómo Narices Llego a A ver ¿Dónde era? Mejor dicho Aquí tenía que preguntar Por ella ¿Verdad? Al jefe Vale Si esto es lo de la mesa Con este hemos hablado ya A ver si alguien sabe algo Lo que cocinamos aquí No sabe Muy bien Pero le agregamos Le agregamos mucho polen Así que sabe bien Es el tipo que acaba de llegar Lo siento No quería ofenderte Soy el dueño de esto El Félix es el epicentro De los rumores La clientela Son su mayor En su mayoría Turistas O viajeros Que siempre están dispuestos a hablar En fin Nada más había visto A nadie como tú ¿Con mi pelazo? ¿Quién me dice algo? Vale ¿Dónde está el baño? Este es el de la mesa Con estos ya hablé Con estos no ¡Alberto! Un puerro gratinado Por favor Lo prefiero quemado O crudo Pero esto no me están diciendo nada No me dicen nada Tengo que llegar ¿A dónde tenía que llegar? Lo que yo andaba buscando Era la tecla Ya la tengo Es que estoy ahora en plan Lo que me estaban diciendo Pero claro Yo la... No, no Es aquello Es aquello de ahí enfrente Creo ¿Cómo llego allí? Desde este de aquí arriba A ver Necesito subirme al techo del todo ¿Y eso es por dónde? ¿Por dónde llego arriba del todo? Vale Desde ahí enfrente puedo Vale, vale, vale Lo que necesitaba era un destornillador Cierto ¿Dónde demonios estaba el destornillador? Es lo que se ve arriba Veo bolitas ahí en el lado Esto no es el techo Necesito subir arriba Vale Por aquí más arriba Bien, ahora sí Vale Vale Vale, pero a mí irme allí ¿Me sirve de algo o no? No Es que me he pasado de largo Es aquí Es aquí Es aquí donde yo quería ir Lo que necesito está ahí O no Te lo he visto desde lejos Igual no es nada esto Vaya Qué bien Pero si me he recorrido todo Y ya tengo esto Me lo he recorrido todo Igual va siendo hora de ¿Ey esto? ¿Cómo es posible? 1200 llevo de eso ¿Alguien sabe algo aquí de...? La tropa de la trito legión La vuelta a santar ¿Verdad, chico? Vale No me dice nada Ah, bueno Sí Este es el que Dice que es caro Falta un sobre Hostia Que me he dejado Tiene que haber alguna zona Que me... Bueno, claro El interior de la tele Por ejemplo Porque, claro Necesito el destornillador ¿Dónde estaba la tele? Aquí Vamos a ver El dichoso diamante Claro Que el diamante Estaba dentro, creo ¿Dónde me habían dicho? Los mamoncetes estos Que estaba Es este de arriba El que me dice Lo de que necesito Dos burbujas Para llegar A no sé dónde Pero... Ese no sé dónde ¿Dónde es? Allí Igual en la demo No se puede Igual en la demo Se debe de poder Bueno ¿Qué sabré yo? Por lo pronto Creo que voy a hacer Lo del cassette A ver Porque aquí no parece Que pueda A ver La subida Estaba por dentro Sí, claro Este no es el de la... El polen de aquí Tengo un montón Para darte a ti Has recolectado Todo el polen Que necesitaba En Sanctar Toma, para ti Y me dijo Que quizás Le dabas uso A esa cosa Hostia, buenísimo Menos mal Que va con este tío Me falta más Oye, tengo más ¿No lo quieres? Tengo un montón Estos deben de... No sé Esta gente debe de saber También dónde está A ver Vale, esto sí Con vencer Tal y cual Ese es el cassette Voy a preguntarle A... Cántico de Arwen Es una bendición Cierto que no sé qué Vale Sí Reliquia La reliquia La reliquia está ahí Esto no me va a necesitar Voy a preguntar Este que está pegando saltos A ver Kirikú ¿Por qué los adultos No me hacen caso nunca? Esta reliquia Debe llevarse al armario De allí Básicamente Está pegando saltos Para decirte La reliquia y el póster Tienen la misma imagen Lo haría yo Pero soy pequeño Tú puedes usar los Tiny King Rosa Básicamente es decirte ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! Hay que ver mis ojos ¿Qué es? ¿Cómo me he dejado esto? Me faltan explosivos ¿Y esto? Bueno, explosivo me falta ¿Y eso qué es? ¿Y para dónde? ¡Ay, Dios! Me tengo que acordar Al salir a la derecha El... Claro, eso lo he abierto antes ¿Qué llegan? ¡No, no, 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 no! Vale, y la tecla está aquí Edison Esa cosa que llevan Tus tickings Se parece muchísimo A un botón Que andaba buscando Si tu idea es meter Ese botón en su hueco Que sepas Que ya lo he patentado Vale, vale, vale Vale, vale El cable está un poco pelado Tesla ¿Has visto ese cable? De ahí Parece cortado Tendrás que reemplazarlo con algo Sin eso no podemos darle Potencia a la máquina misteriosa He enviado a mi asistente Por un conductor Cerca del sillón Pero no ha vuelto Ah, vale Debes ir a ver qué hace Yo tengo que quedarme aquí vigilando Vale, pues tengo que traerme aquello también Y este Rosetta Si tiene la misma forma Aunque sigo sin entender Todos los símbolos La verdad Vale, pues esto está allá Voy a ir a por el conductor Buenísimo Me debo haber dejado algunos rincones Supongo Porque no he encontrado a esa chica Te preguntaba Era esta, ¿verdad? Melody Cerca del piano Cerca del piano El casete está El casete está Solaria Pero ¿cómo es posible? El cántico de Arwin Se escucha por toda Sancta Hasta las hormigas lo escuchan Al fin todos pueden escuchar Y estudiar La voz del creador ¿Eres un enviado de Arwin? Como recompensa Tus esfuerzos De la ayuda Sentada a Senkzar Milone te otorgo Mi tesoro más preciado El estandarte, ¿no? Mi estandarte Su levado se remonta A la antigüedad Llévalo con orgullo Amigo Y como Servidor de Arwin Vale Me lo puedo llevar El piano está allí Pero es que todo lo que había por el piano Ya lo hemos hecho Solo hay una cosa en él Que me he quedado Un poco frío Que hay una puerta Lateral Que no sé si puedo Se queda ahí por si aparece Pero es que claro Pero es que en el Félix Te ha preguntado Para empezar Pero es que no me dicen nada Se escucha algo Es que ahí no se puede hacer nada Se debe de poder entrar aquí De alguna manera Eso dentro Tiene cosas Pero ¿cómo se llega ahí? Hay que tirar algo Desde arriba Subir Subir todos Igual lanzando algo Pero es que no Estos no me dicen nada Este ya me lo ha dicho Este que es el jefe Por cierto Aquí tengo Las misiones No Entra en el piano Y encuentra a Melody Revisa la televisión Para corregir La gema de Arsenio Repara la televisión A ver Son las dos misiones Que me quedan por hacer Lo más lo tengo Todo Absolutamente Pero necesito La doble burbuja Porque con una No llego Y para eso Necesitaré mejor Entrar en el piano Y que me den Lo que me falta Pero es que igual La demo no se puede O sea Creo que me voy a pirar No sé No se me ocurre Podría preguntar Yo que sea más gente Pero Vámonos Debajo de los pedales Del piano Los pedales Ya los he pulsado No hay nada Aquí Por detrás No se puede hacer nada Y por la otra parte Ya había ido Estos a donde han ido Por cierto Los he perdido Vale Eso estaba en una de las paredes Al lado de la puerta Bien hecho Milo Me has impresionado Entramos en ese túnel Que lleva A Grisal Y añadamos Este componente A la máquina Sin más demora Vale Vale Me dejan aquí Eso donde está Esto mismo No sé lo que es No sé Por allí Vámonos Enhorabuena Milo Hemos añadido Un nuevo componente A la gran máquina De Arwen Enhorabuena Has conseguido Las primeras partes De la nave de Milo Esperemos que No te hayas quedado Con ganas de conseguir El resto De que te hayas quedado Para darte a volver a casa Vale Verano del 22 Vale Guay Guay Pues hasta aquí la demo Hostia está Me gusta mucho Me gusta mucho Vale Aquí hemos Hemos Llenado Un medio bote Esto es lo que me da Arriba estará El otro Con lo del tesorillo La medallita Así aquí O no Roto Vale Pues muy molón La verdad Muy molón El juego Quiero jugarlo Quiero jugarlo Cuando Cuando Este disponible Entero Además Que eran Cinco componentes Y me he conseguido El segundo Los mundos Están bastante repletos De Pues Tonterías Referencias Está muy chulo Y el El arte Es muy guay También Lo del 3D Con lo del El muñeco Me ha matado Lo del 2D Y los Moñegotes Y parece que hay más tipos Hay unos amarillos Que vuelan Que se ven ahí En la imagen Los rojos Los rojos Que explotan Y hay unos verdes Que no sé Que es lo que hacen Pero si Va a valer Más mecánicas De juego A la gente Muchas gracias Por haberme acompañado Y si os ha gustado Pues un pequeño like Un comentario Estaría genial Dislike si nos ha gustado Que se le va a hacer Suscribíos al canal Siempre que os guste mi contenido Y nos vemos en el próximo Gente Un saludito Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.